Hola amigos y amigas, soy Fer y hoy vengo a hacer un 2x1 voy a abordar dos cuestiones en este video por un lado el papelón de España frente a Marruecos y por el otro la no titularidad de Cristiano Ronaldo frente a Suiza empiezo por España que jugó en primer turno España eliminado del mundial por Marruecos Marruecos a cuartos, España al aeropuerto a volverse a Valladolid, España afuera del mundial no pudieron convertir un solo penal responsabilizo a Luis Enrique por lo que yo veo y lo que es mi opinión Luis Enrique es totalmente responsable de este papelón de España primero quiero decir Luis Enrique está bárbaro que hagas videitos y esas cosas porque si es la época moderna, la era de las redes pero Luis Enrique, ojo con esas cosas porque si te sale bien van a decir que es simpático y si te salen mal te va a pasar como ahora con el chiringuito de jugones que no sé si ya salió o no lo quiero ver, la verdad no sé a qué horario se emite por lo menos tampoco la diferencia calculé de acá, de Argentina a España pero reitero, si te sale bien sos un simpático si te sale mal te agarran en el chiringuito de jugones con cuchillo, tenedor, cuchara, licuadora y microprocesadora y te destrozan hermano me parece que Luis Enrique no midió esas consecuencias el tipo se hizo el canchero, que sí, que me hago el switch que me hago el que yo le llevo a los jugadores por el lado de que soy medio pibe después también en un entrenamiento medio que salió un calzoncillo o se remangó, se dejó los muslos al sol por decirlo así y el tipo pasaba sacando la lengua pero qué te pasa Luis Enrique no sos un player, no sos más jugador sos técnico de una selección y tampoco sos técnico del Barcelona como decís, mirá la semana que viene el juego con el Murcia le hago 8 y listo y la gente se va olvidando sos técnico de la selección y quedaste afuera en octavo frente a Marruecos y a mí nadie me va a sacar de la cabeza que Luis Enrique quiso perder el partido contra Japón para evitar a Croacia y agarrar a Marruecos nadie me lo puede quitar de la cabeza para mí el tipo se quiso hacer el canchero dijo, mirá, voy contra Marruecos y eso es otra cosa que si te sale bien que vale, que bien Luis Enrique evitó a Croacia y le ganó a Marruecos 5 a 0 pero si te sale mal, quedás como meme durante los próximos 20 años se va a jugar el mundial del 2042 y te van a seguir recordando a vos Luis Enrique, viejito que hiciste esta boludez, que te pusiste a jugar con los videos que te quisiste hacer el stripper y te sacaste foto o caminaste el entrenamiento en Zunga y no funciona hermano, vos para eso tenés que estar no sé si muy convencido de que vas a ganar pero al menos tener algo que te haga sumamente especial como para decir, bueno, lo hago al menos que si yo hubieras ganado una Copa del Mundo como técnico y después decís, bueno pero mal de Luis Enrique Luis Enrique quiso que sí que la renovación, no sé qué se quiso hacer el revolucionario dejó afuera a Sergio Ramos en otro video dije Sergio Ramos estuvo de vacaciones todo el tiempo que estuvo en París porque Sergio Ramos no llegó bien a París se tuvo como un año sin jugar pero es un histórico y vos no lo podés dejar en el banco perdón, no lo podés no convocar tenés que llevarlo hermano el tipo levantó la del Mundo en 2010 y es uno de los pocos que está en vigencia todavía entonces se lo hubieras llevado ahora para los penales te hubiera servido porque Sergio Ramos patea muy bien los penales y vos pusiste a Sarabia a, perdón que anoté el otro Soler y a Sergio Buqueta a patear creo que hicieron un concurso una apuesta que venía tenía que patear cada vez peor y lo lograron porque España pateó pésimo los penales este Sarabia creo que fue el primero que pateó perdón que lo leo pero no conozco a estos jugadores Sarabia tenía un miedo parecía no sé esos nombres que le ponen en las películas Paxton en Jason Burgist 3 el regreso de Jason cuando lo están corriendo con el machete por el bosque el tipo una cara de miedo cuando quiso patear pateó pegó en el palo después vino Soler que no sé qué quiso hacer pateó pésimo y después Sergio Buquets que uno dice bueno sí la verdad que juega bien toca muy bien la pelota es un 10 jugando 5 como dijo Riquelme pero hermano vos no viste los partidos de Japón contra contra Croacia y es lo que yo digo eso del saltito vos sos capitán hermano vos levantaste la del mundo yo esperaba que Sergio Buquer pateara y le reventara el arco al arquero de Marruecos que peguen el ángulo que peguen el travesaño no viste ahora están todos con esa que le quieren ganar el duelo psicológico al arquero no es Hannibal Lecter esto hermano él está ahí y patea y encima que lo haces hacelo bien pésimo horrible los jugadores españoles pateando penales no sé cómo no practican después salió Luis Enrique y decía sí y yo les dije que pateé mil penaltis por temporada anda a cagar Luis Enrique subestimaste el partido pensaste que ibas a ganar 4 a 0 para eso hiciste perder un partido Luis Enrique que le den una hostia y que aterrice el tipo en Andalucía y se vaya a comprar llavero o se vaya a comer paella y busquen otro urgente o la verdad que esto así no va un técnico calchero prepotente que se cree que es jugador por lo menos hubiera ganado algo con España Luis Enrique después de España me anoté algunas otras cosas permiso que voy a leer bueno no de España más o menos dije todo después de Marruecos quiero decir que atajó todo este muchacho Bono que de días arquero y de noche canta en YouTube pero bueno más allá del chiste yo soy muy exigente y pienso que al muchacho este le patearon pésimo los penales pero igual los atajó hay otros que por ahí no los atajan entonces bien Bono me parece que Bono se va a tener que ir del Sevilla porque ya hemos visto esto por ejemplo con Lucho Suárez cuando estaba en el Liverpool y eliminó a Inglaterra cuando vos eliminás al país que te está agarpando el sueldo o estás en una liga del país que vos eliminaste en general te tenés que ir y bueno vos no le van a sobrar ofertas porque lo está mirando todo el mundo y seguramente se irá al Inter o se irá al Milano o se irá un equipo eso por el tipo muy bien la verdad que que no le ganaron el duelo psicológico Sergio Busquets ni el otro que pateó bien Bono Marruecos con mucho huevo pasa a cuarto de final y esperaba por Portugal o Suiza ahora voy al tema de Portugal Portugal venció 6 a 1 a Suiza aplastó a Suiza como si fuera una hormiguita pero el hecho histórico estuvo en que Fernando Santos dejó en el banco al Batipibe al Luicho a CR7 Fernando Santos no puede dejar a Cristiano Ronaldo en el banco desde el 2006 que Cristiano Ronaldo no iba al banco no recuerdo quién era el técnico de Portugal en 2006 y encima ese partido lo guardaron para que el tipo descanse porque ya estaban clasificados a octavos y ahora Fernando Santos porque Cristiano Ronaldo te puso cara de culo porque lo sacaste contra Corea del Sur porque encima lo sacaste en todos los partidos vos te querés hacer el no sé qué que yo me hago respetar en el grupo y lo ponés en el banco y lo que es peor lo ponés 15 minutos ponelo todo el segundo tiempo hermano si ya ibas ganando mal Fernando Santos mirá de Fernando Santos con esa pinta de DT que tiene parece uno de los últimos DT históricos en el sentido de que tiene pinta de DT porque vos lo ves al tipo bien vestido de traje hasta tiene la cara de DT no es un pibito no es tan joggy no es canchero no tiene tatuajes pero Fernando Santos le debés mucho a Cristiano Ronaldo respetalo un poquito entiendo que el tipo debe ser jodido convivir con Cristiano Ronaldo porque tiene un ego no por nada es el mejor jugador del mundo es parte de su personalidad también yo quiero decir esto yo en mundial pasado dije seguramente Cristiano llega el 2022 de suplente y lo van a convocar y lo van a meter para patear un penal el tipo va a hacer historia y listo pero no Cristiano quiere jugar y está bien que juegue pero no me vengan a decir como escucho por ahí que Portugal ganó 6 a 1 porque no jugó Cristiano porque yo no lo pude ver porque no tenía internet pero no sé si es que Fernando Santos cambió el esquema si es que Suiza fue un desastre si es que el pibito este Gonzalo Ramos dijo aprovecho mi oportunidad y clavó 3 y nunca más volver a mojar con Portugal si Bruno Fernández se desenculó y empezó a jugar para el equipo entonces no sé qué es exactamente lo que pasó pero me va a decir que Cristiano Ronaldo marca mal en defensa que Cristiano Ronaldo te evita salir jugando por abajo lateralizar las bandas esas cosas de DT dale Fernando Santos yo entiendo te quisiste hacer el que bueno para mí el grupo son todos iguales bueno perfecto ahora estás en cuarto estás contra Marruecos no volvás a hacer la misma boludez porque si este partido Cristiano Ronaldo mejor dicho si este partido Portugal quedaba afuera la última imagen de un jugador histórico mundial era en el banco con la pechera con cara de culo entrando 15 minutos que encima hizo un gol y se lo anularon bien anulado ya le habían anulado uno pero quiero decir ya está ya entendimos Fernando Santos todo lo que quisiste hacer no te quieras hacer el Eric Van Taigen es el del Manchester United que coló a Cristiano porque así no funciona vos recibirás una plata que si Cristiano Ronaldo no estuviera en la selección de Portugal recibirías menos de un cuarto de ese dinero porque Cristiano la cara de Portugal a mí me regalan una entrada para ver a Portugal y no está Cristiano Ronaldo y la regalo ni siquiera la vendo y todos se llevan una moneda mucho más importante si está Cristiano que si no está entonces ya está ya entendimos contra Marruecos ponelo bien Joao Félix Joao Félix se está volviendo a hacer bien el pibito este que entró por Cristiano Gonzalo Ramos bueno jugá con esos tres con Joao Félix con Gonzalo Ramos y con el Batipibe sacá no sé a Rafael sacá alguno de esos pero no ya entendimos lo que quisiste hacer Fernando así que ya está contra Marruecos espero que vos pongas a Cristiano Ronaldo de jugar como jugó y creo que Portugal pasa a Marruecos y bueno esperará en la semifinal a ver qué puede pasar pero bueno primero se tiene que jugar el partido después de Portugal quiero decir ah me faltó mencionar a Pepe que Pepe muy buen jugador una lástima que Pepe no haya jugado el mundial del 2006 pero bueno él jugó el del 2010 2014 2018 2022 también hizo historia pues el veterano el jugador más veterano en convertir en una fase eliminatoria y después también querían marcar el buen gesto que tuvo Cristiano Ronaldo de saludar no de saludar sino de festejar cada gol de Portugal al tipo se lo veía con una sonrisa y sobre el final no se quedó festejando con los jugadores y se fue al túnel y bueno qué querías que haga el tipo cualquier otro cualquiera de nosotros que cumple el objetivo hace 5 goles en 5 mundiales y dice ya está hago la plancha y me olvido pero el tipo no quiere más va a ir por más Cristiano Ronaldo es así y le enoja no jugar y qué va a ir a festejar si él no se sintió parte de eso hizo el 6 a 1 se lo anularon después hizo el 6 a 1 legítimo le hago pero qué se va a quedar festejando es así no le caigan a Cristiano Ronaldo por eso porque el tipo por Portugal dio todo y Fernando Santos en un partido que podía ser el último Uruguay lo puso en el banco entonces está perfecto que se haya ido pero reitero Cristiano Ronaldo para Portugal es mucho más que Messi para Argentina es mucho más que Neymar para Brasil Cristiano Ronaldo es Portugal y no puede ir al banco quería decir eso en la parte de abajo de la descripción te voy a dejar más videos de este canal que vos vas a poder dar una vuelta y entretenerte hay contenido variado pido que comentes pido que pongas like y que te suscribas porque me ayudas un montón vamos a estar analizando diferentes partidos y bueno se vienen cosas muy muy copas en este canal muchas gracias por ver nos vemos la próxima